Vamos con 3 noticias del FC Barcelona, empezamos por un crack culé que podría salir a este mercado. Memphis Depay es uno de los jugadores que quiere vender el FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano. La llegada de Robert Lewandowski y Rafinha más la recuperación de Ansu Fati obliga al club a salir de un atacante para hacer caja y no tener tantas fichas innecesarias en el primer equipo. El neerlandés es una de las cartas de las que quieren prescindir el conjunto Bravurana debido a que tiene un valor de mercado alto y que ha generado mucho interés en varios equipos importantes en los últimos años. Lo positivo para el club es que el futbolista ha aceptado su salida y estaría dispuesto a hacerlo para buscar más continuidad en otro club, pero tiene una condición importante. Según informó Fabricio Romano, Memphis Depay ha aceptado que quiere salir del FC Barcelona, pero solo lo hará si llega una oferta de un equipo importante. Quiere seguir jugando en un club con capacidades para ganar títulos y mantener su nivel para poder llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El club no tiene prisa con su venta debido a que saben que llegarán ofertas importantes por él. Varios medios ingleses afirmaron que el Tottenham Hotspur presentó una oferta por debajo de los 20 millones de euros, precios fijado por Joan Laporta y compañía para vender el delantero neerlandés. Otro equipo que ha aparecido es la Juventus de Turín, que quería ficharlo como agente libre cuando terminó contrato con el Lyon en verano pasado. Por tanto, esto es lo que opina Depay y lo que quiere a la hora de salir del FC Barcelona. Otro crack del equipo culé que también tiene pie y medio fuera del FC Barcelona y con el que no cuenta Xavi de cara a esta 22-23 es Riqui Puch. Y vamos a ver qué posibles destinos puede tener el canterano en el fútbol español. Riqui Puch es uno de los futbolistas que no viajó con la plantilla del Barcelona a la gira de Estados Unidos. Xavi Hernández le habría comunicado que no cuenta con él para la próxima temporada y la directiva le está buscando salida. Ante esta situación, en las últimas horas varios clubes del fútbol español de primera y de segunda se interesaron en los servicios del centrocampista de 22 años, aunque todavía no hay nada confirmado de manera oficial. Según lo que informó Mundo Deportivo, Celta de Vigo, Valencia, Gestaffe y Girona son los cuatro equipos de la Liga Santander que sueñan con contratarlo, mientras que el Andorra de Gerard Piqué lo quiere tener en el ascenso. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, pero lo cierto es que aún ningún club se puso en contacto con el Barcelona para conocer detalles de la situación de Riqui Puch, a quien le gustaría ir a un cuadro que compita en Europa. En este sentido, no se descarta que una posible salida sea al Benfica de Portugal, aunque el club portugués fichó en los últimos días a Enzo Fernández, volante procedente de River Plate de Argentina. Por tanto, estas son las opciones del canterano para salir. Vamos a hablar precisamente de otros dos jugadores de la cantera que podrían entrar en la operación, en este caso del Francesco Undé, para que éste llegue al Barcelona. Está 22-23. De momento, la gran incorporación ofensiva que tiene cerrada y oficializada el Barcelona es la de Andreas Christensen, pero Joan Laporta es consciente de que deberían dotar de las armas para la saga Xavi, así que acelerará pronto por Jurkundé. Spor asegura que, en arras de conseguirlo, pretende ofrecer a Nico o Avde como contraparte. Esa es la manera a través de la que piensas que podría abaratar el jugador de Sevilla, que tiene pretendientes, contrato y un precio de salida caro. El presupuesto del Camp Nou no pasa por su mejor momento, a pesar de las palancas que han activado la presidencia, pues también han firmado traspasos de gasto muy elevado, Rafinha y Lewandowski. En la dirección deportiva del Sánchez Pisuan, Monchi no permitirá que los suyos no se vean claramente beneficiados por esta operación, así que conviene esgrimir cautela ante la misma. Los mandamases culés han de lidiar con uno de los especialistas más valorados del panorama futbolístico actual y para convencerle tendrán que hacer una propuesta jugosa. Un suceso importante para que el Barcelona le vaya bien en este frente es el que el Chelsea se ha caído en la puja por Koundé. Con los blues fuera y centrados en Kimpembe del Paris Saint-Germain, hay más opciones de que los catalanes progresen. De hecho, ya se ha llegado a filtrar hasta un acuerdo personal con el futbolista.